Hola que tal mis queridos amigos de YouTube El día de hoy es un día muy especial para todos ustedes aquí en este canal Para este canal es un día muy especial El día de hoy voy a hacer un video con respecto a los paneles solares Bien, paneles solares como estos que están aquí Y solo los tengo aquí de muestra para poder platicarles a ustedes Para poder mostrarles una fábrica de paneles solares En especial la fábrica de paneles solares de Solar World En este video ilustrativo les voy a mostrar como se hace cada celda solar Porque vienen seccionadas en pedacitos Cada una de estas celdas se une a sí mismo a la otra Y a su vez a la otra y a la que sigue y a la que sigue De ese modo es como se fabrica y se forma un panel solar Muy bien mis queridos amigos Me siento muy agradecido con todos ustedes Ya somos más de 8000 personas en el canal Muchísimas gracias El día de hoy estamos en octubre del 2019 damas y caballeros Es muy grato para mi presentarles este video De paneles solares Puesto que aquí en Green Energy.Solar Tratamos de ser innovadores E independientemente de la innovación Tratamos de que todos ustedes se sientan cómodos con la energía solar Energía solar que no contamina damas y caballeros Energía solar que ustedes pueden tener en sus hogares En la actualidad los precios de los paneles solares ya son muy razonables Un panel como estos de 270 watts ya cuesta menos de 3000 pesos damas y caballeros Un panel de 320 watts cuesta 3000 pesos Vamos a dar inicio para que todos ustedes puedan conocer Y para que todos ustedes se animen a comprar paneles solares Para que tengan más información y más conocimiento al respecto de los paneles solares Damas y caballeros Todos aquellos que están en Tarifa DAC Si ustedes pagan más de 2500 pesos de electricidad bimestral aquí en México Los paneles solares son para ustedes El gasto se justifica Es decir Si tú estás en Tarifa DAC es porque tu consumo está por encima de los 3500 kWh bimestrales Eso es mucha energía Si tú tuvieras instalado un campo de generación solar Dejarías de pagar esa cantidad de dinero Y el retorno de inversión es aproximadamente a 3 años Para que sea cómodo económicamente hablando para ustedes Aquí en Green Energy.Solar No vendemos tecnología damas y caballeros Aquí vendemos retornos de inversión Vendemos dinero Dinero que ustedes pueden ahorrar Dinero que ustedes pueden capitalizar Para incrementar su campo solar Muy bien damas y caballeros Espero que se sientan cómodos Espero que les guste este video Espero que le den like Espero ver por ahí sus buenos comentarios Y pidiendo más videos de paneles solares por supuesto Claro que sí estamos aquí para servirles Muy bien Mi página de Facebook Green Energy.Soluciones Integrales Diseño e Ingeniería Todos ustedes tienen que estar conmigo y con Green Energy Más cerca del sol damas y caballeros Los paneles solares son de gran ayuda para el planeta Cuiden a los animales Cuídense mucho Mucho amor Y por favor Acompáñenme a ver este video Para poder entender Y para poder precisar Cuáles son las características De los paneles solares Tenemos que saber De diferentes maneras Cuáles son básicamente Las fases principales De cómo se construyen Cómo se conforman Y cuál es el funcionamiento específico En cada una de las partes Que conforman un panel solar Básicamente existen cuatro fases Para poder construir Para poder producir un panel solar Por lo general En la actualidad Un panel solar Tiene 60 o 72 celdas solares Entonces Para construir una sola celda solar Necesitamos identificar Y explicar Estas cuatro fases En la producción De los paneles solares En la producción De silicio Para paneles solares Las fases Como tal Van en esta secuencia Cristalización Producción De bloques La obtención De las obleas Y el terminado O la purificación De las obleas En cuestiones De la actualidad A hoy Que estamos en el año 2019 Podemos ver paneles solares Que ya son de 320 watts 330 watts 370 watts Ya hay paneles solares Sin marco de aluminio Ya hay paneles solares Bifaciales Que captan energía solar Por el frente Y también En la refracción solar Por la parte trasera Entonces Esto nos permite Tener Tecnologías De paneles solares Nuevas Que permiten Tener mucha mayor eficiencia Y vamos a ir explicando Poco a poco El proceso De la cristalización Comenzamos Lo primero que tenemos Es el material Como tal El material Es el silicio El silicio Se obtiene de la arena Y todo este material De silicio Generalmente lo cargan En un contenedor Y pueden ser No sé Dependiendo de la cantidad O de la capacidad Y de las características De los hornos El primer paso Es fundirlo Es cristalizarlo Y lo vamos a cristalizar A base de la fundición Le vamos a brindar Bondades y características Al silicio Que van a reforzar Sus características Polifórmicas Del material Como tal A nivel estructural A 1400 grados Al enfriarse Y una vez que está frío Ya tenemos un bloque Cristalizado completamente De silicio Como tal La parte de los procesos En la que se construyen Las celdas solares Podemos decir Que el proceso De cristalización Es el más importante Ya que de esto Depende Prácticamente La calidad De las celdas Si el fundido Es excelentemente bueno Las celdas serán De muy buena calidad Ya está completamente Como un bloque Este bloque Comenzará a ser cortado Entonces para hacerlo Se utilizan Obviamente máquinas especiales Y se producen De este lingote grande Se producen lingotes Más pequeños Entonces probablemente Puedan sacar De 20 o 30 lingotes Más pequeñitos 30 cortes Más pequeños Esos cortes Y el tratado posterior De ese cortecito De ese bloquecito Es como salen Las celdas solares Las celdas pequeñitas Corta con una máquina Muy especial Como pueden verlo Cables que van De un lado a otro Que giran sobre cabezales De un lado a otro En contrasentidos Por diferentes Intervalos de tiempo Una vez que se corta El silicio Salen los Los bloquecitos Ya está cortado El bloque Como tal Antes de ser separado Pasa a un Centro de lavado Y purificado Ya se tienen Lingotes pequeños Son medidos Con equipos Ópticos Y son escaneados Para ver que no tengan Fracturas Son escaneados Para ver que no vengan mal Cristalizados Y se aplican Ciertas pruebas Específicas Para saber que el lingote Es óptimo Para continuar En el proceso De fabricación De celdas solares Pasan a catalogarse Pasan al almacenamiento Posteriormente Posteriormente Vamos al proceso De la obtención De las obleas Ahora Ya tenemos Bloques Separados Ya tenemos Bloques pequeñitos Y Por medio De máquinas Especializadas Vamos a obtener Cortes Muy delgados Cortes Muy Muy pequeñitos Posterior a este Proceso Del primer corte Vamos a pasar A un proceso Nuevo En donde ahora Los cortes Se van a hacer A otra escala Mucho más Pequeña Se va a someter A un proceso De corte Que hará Los cortes Mucho más Delgados Lo que produce Muchas láminas Muchas más láminas Mucho muy delgadas El proceso De corte Es Similar Pero En algún momento Posterior Estas ya serán Celdas solares Ya se cortan A esa Escala Ya se cortan En esa delgadez Ya se cortan En esa magnitud Y el proceso De corte De este tamaño Tarda alrededor De 8 horas Y al salir Ya tendremos 2000 o 3000 Laminitas O 2000 o 3000 Obleas de silicio Que en un momento Serán 2000 o 3000 Celdas solares Y recordemos Que cada celda Es aproximadamente De 10 por 10 Y ahora viene El proceso Determinado De las obleas Primero pasan A un lugar Donde los lavan A un proceso De lavado Y en este Proceso de lavado Les quitan Todas las impurezas Que pudieran tener Y todos los rasgos Que tengan malos De los cortes Como si fueran Pulido y encerado De silicio Y aquí empieza El proceso De purificación Para obtener Las celdas solares Este proceso Posterior a este lavado Que mencionamos Ya las láminas De silicio Las laminitas De silicio Ya son separadas Individualmente Y las introducen En otro sistema De lavado Aquí hay comparadores Ópticos Ya son separadas Individualmente Los comparadores Ópticos Nos permiten Ir determinando Las plaquitas solares Las celdas solares En tamaños En la densidad Ya son clasificadas Posteriormente Por su calidad Tienen comparaciones Según sus medidas Según su grado De poliformidad Según su calidad Y van siendo Seleccionadas Por bloques Posteriormente Pasan en el proceso De la revisión final Que será Obviamente A través de los expertos De manera visual Ellos se encargan Por medio De moldes Específicos De catalogar Que todas Esas celdas Que están En una sola Gama O en un solo Paquete Sean completamente Iguales Completamente similares Y que su Poliformidad Sea característica Entre cada Paquete Ahora si Vamos a la parte De la obtención De las Obleas Y Las obleas Las vuelven a limpiar Por completo Las vuelven a inspeccionar De fabricación De las propias Celdas solares Se retiran Todas las impurezas Todos los residuos Que tengan Son limpiadas Son lavadas Son pulidas Se utilizan Químicos Que no limitan Al silicio Se utilizan Químicos Que no lastiman El silicio Que no opacan El silicio Y además Pulen la superficie De cada una De las obleas Viene el proceso Llamado De la texturización Aquí se puede ver Que se realiza Un acercamiento Esa partecita Que vemos aquí Es un microscopio En donde podemos Ver una celda solar Se puede observar Todas esas áreas Negras Que podemos ver ahí Es la poliformidad Del silicio De este modo En el proceso De texturización Con esta calidad De pulido Con esta calidad De tratamiento Esto permite Que las celdas Puedan absorber Más luz solar Más radiación solar Y asimismo Esto se traduce En una mayor generación De energía eléctrica Vamos a la parte De los últimos procesos Para poder hacer Como tal Un panel solar En esta parte Podemos observar Que aquí Hay una cantidad Específica de celdas Y ahí pudieran ser 60 o 72 celdas Para hacer un solo Panel solar Entonces aquí Ya por grupos Ya les van dando Los tratamientos Específicos Que requieren Para convertirse Ya en un panel solar Como tal En una celda solar Ya específica Ahora bien Las meten en un horno Les dan un calentamiento A mucho menos Temperatura Para evitar su fundición Y su daño estructural En su estructura Polifórmica Como tal Los rocían Con fósforo Este fósforo Les permite Tener Características Específicas Un cambio Químico Específico En la cara Expuesta Y permite Que la placa Como tal Se cargue Con una polaridad Diferente Con una característica Electrónica Diferente Esto nos da Como resultado Respectivas Estructuras Atómicas De cada una De las celdas Solares Y tendrá Una característica Electrónica Única El material De silicio Que estaba Previamente Ya mezclado Con átomos De boro Mediante El proceso De la cristalización Esto le provee De una característica Específicamente Para que los átomos De boro Se combinen Crea enlaces Atómicos Pero no crea Enlaces Constantes Crea enlaces Con huecos Y esos huecos Permiten Que se carguen Positivamente Estos huecos Permiten Que existan Desplazamientos De electrones A través De ellos Lo que hace Que se carguen Estos enlaces Positivamente Los átomos De fósforo Tienen un número Diferente de electrones Esto hace Que se creen Los mismos huecos A nivel estructural A nivel atómico Y esto permite Que haya desplazamiento De electrones Pero crean Disposiciones De cargas Diferentes Específicamente Entonces Toda la estructura Completa De una sola celda Que en esa celda Específicamente Existen Ambas Características De huecos Positivos Y huecos Negativos Ahora Supongamos La misma placa Como podemos ver En la ilustración Pero que En una parte De la placa En una cara De la placa Inyectamos Átomos De fósforo Aquí Aquí los electrones Pueden moverse De manera libre Y a esto Se le llama Dopaje Tipo N Por lo tanto En este punto No podría haber Energía Eléctrica Porque los electrones Solo se moverían Libremente Para que exista Una diferencia De potencial Para que exista Para que los electrones Fluyan Unidireccionalmente O sea De un lado Al otro Se necesita Una fuerza motriz Y esa fuerza motriz Se logra En la unión De una Placa Que tiene Dos regiones Una región Con dopaje Tipo N Y una región Con dopaje Tipo P Bien La parte de arriba Tiene dopaje Tipo N Con fósforo Y la parte De abajo Que es más gruesa Tiene Dopaje De tipo P Con boro La unión Característica De estas dos Cualidades Respectivas Crea una región De agotamiento Que es la partecita Que vemos en medio De las dos Características De la placa Una que tiene Más característica De silicio Con boro Y la otra Que tiene más Característica De silicio Con fósforo Esa región De en medio Esa región De unión Se llama Región de agotamiento En esa región De agotamiento Las cargas Tratan de equilibrarse Por lo tanto Para poder ser Equilibrados Algunos electrones Migrarán De la región Tipo P Y llenarán Los huecos Con electrones En la región Tipo N En donde no habrá Electrones libres Ni huecos Por lo tanto En el límite De la región Tipo N Se carga ligeramente Positivo El límite De la propia Región Y en el límite De la región El límite Se carga Se carga Se carga Negativamente Y así Se forma Un campo Eléctrico Entre estas Cargas Lo que produce La fuerza Motriz Necesaria Para generar Un desplazamiento De electrones Entre una región Y otra Cuando la luz Incide directamente En el lado Tipo N La luz Llega a la región De agotamiento A través de la incidencia Fotónica De los haces De luz Y esta incidencia Fotónica Es suficiente Para generar Partes De huecos Y electrones Libres En esa región De agotamiento Por lo tanto El campo eléctrico Impulsa los electrones Y los huecos Fuera de la región De agotamiento Así Al conectar Una carga Se crea Una diferencia De potencial Y los electrones Comienzan a fluir A través De la carga Y estos electrones Se recombinan En la región P Dando lugar A un ciclo Interminable De generación De electricidad Obviamente Los paneles Generan Electricidad En corriente Continua Como ya pasaron Por el proceso De selección Pasaron por el proceso De purificación Ahora son Expuestas Son expuestas En un pequeño Ácido Son expuestas En un contenedor Que únicamente La cara inferior Y los bordes Tocan el ácido Y de este modo Se logra aislar La cara positiva De la cara negativa De las placas Entonces La placa Después de este proceso Está polarizada Ahora las ingresan En una cámara De plasma Donde adquieren Su color típico Que es azul Diferentes tonalidades De azul Para el silicio Policristalino Y diferentes tonalidades De azul Para el silicio Monocristalino Podemos ver Que ya toman Un color azul Muy diferente Entonces ¿Qué es lo que pasa Con este color azul? Permite que la celda Tenga mayor eficiencia Porque evita Que existan reflejos Reflejos Que no son necesarios Entonces esto hace Que la celda Aumente su eficiencia Pasan a una máquina Que permite Soldar A la Soldar O adherir A la celda solar Los contactos De metal Para que puedan Ser conectadas Y soldadas A más placas Y que de este modo Pueda fluir La electricidad Con mayor facilidad Se soldan Contactos de metal Que puede ser En ambas caras Para mejorar El contacto De las placas Les vuelven A dar otro proceso De horneado Para que el metal Automáticamente Sea adherido Por completo A la celda solar Llevan otro proceso De inspección óptica En donde se revisan Que las celdas No tengan fractura Que las celdas Estén microscópicamente Soldadas Debida y correctamente Se analiza La eficiencia De cada placa Con luz artificial A mil watts De potencia Se les da Un pequeño flashazo Y por medio De probadores Será Que cada una De ellas Irá siendo Clasificada Para diferentes Tipos de paneles Según Corresponda Su grado De calidad Nuevamente El proceso Termina con La inspección Visual ¿Cuál es el montaje Que hay que hacer Para obtener Ya un panel solar? Que en este caso Sería la unión Para formar Un solo panel solar Utilizan El vidrio Antirreflejante Y como todo Comenzamos con El proceso De lavado Y esterilizado Porque tiene que ir Muy bien adaptado Para poder recibir Las celdas Se coloca una película Adherente Que recibirá A las celdas Solares Como tal Nos permitirá pegar O adherir al cristal Las celdas solares Y aquí comienza El proceso De conexión Un robot En este caso Se encarga De conectar Diez celdas Solares En una sola línea O lo que se traduce En una conexión En serie Por supuesto Van soldadas Por la parte inferior Y por la parte Superior Y aquí podemos observar Que posteriormente Se van haciendo Cada vez Más grandes Después de la unión De diez Se hará una matriz De sesenta Celdas Y esas mismas Sesenta celdas Se montan Sobre el cristal En este caso Estas sesenta celdas Podrían producir Doscientos cuarenta Doscientos sesenta Doscientos setenta y cinco Watts De corriente Corriente continua Obviamente Y el proceso De soldado Continúa Ya con las celdas Montadas En el Embalaje Del cristal Es conducido En la línea De producción El cristal Ya con las celdas Completamente soldadas Se coloca Otra película Para aislar Las celdas O la parte De la parte De abajo Que va soldada En las celdas Se encapsulan Las celdas A través de la película Superior Y la película Inferior Bien En lo posterior Se realizan pruebas De electroluminiscencia Y pruebas De calidad En general Ahora viene un proceso Llamado Que es la laminación Se hace mediante Una máquina Laminadora Por supuesto Y la laminadora Obviamente Se la ha acabado Aquí el panel Como tal Que ya está formado Todavía no está terminado Pero ya está formado O esta matriz De 60 celdas Este conjunto De cristal Película Celdas Película Entra en la laminadora Y primero es calentado A 150 grados Las películas Obvio Se derriten Al adherirse Completamente Al panel Y al cristal A la celda Y al cristal Desaparece el aire Entre las capas Viene un proceso De enfriamiento En este proceso Se instala El gearbox La cajita Que es donde Vienen los diodos Y las conexiones Del panel solar Como tal Es la cajita Que viene en el reverso De los paneles Y viene el proceso De instalación Del marco Y ahora Viene el proceso De sellado Del marco Y aquí Automáticamente Tenemos el panel Posteriormente Posteriormente Cuando el panel Ya está Enmarcado Lo vamos a meter En una cámara En donde va a ser Sometido a pruebas De insolación Luminiscencia Y alto voltaje Este panel Debe de tener La capacidad De resistir Hasta 1000 volts Se hacen pruebas Fotométricas De luminiscencia Entonces Aquí se puede Saber Si el panel Es completamente Viable Y si las características Son las adecuadas Y las ideales Para sacarlo A la venta Para el mercado Solo faltan Algunos pasos Ya para sacar El panel A la venta Y entre ellos Viene sellar Con silicón El gearbox La cajita De conexiones En donde vienen Los diodos Ahí vienen Completamente Sellados Y obviamente Se le da otra Revisión de calidad El proceso De empaquetamiento Sus etiquetas Correspondientes Emitidas mediante Las pruebas Viene su última Inspección Y automáticamente Pues el panel Ya está listo Para salir de la fábrica Al embalaje Y ya está listo Para la venta Muy bien Mis queridos amigos De youtube Que les pareció Este gran video Sobre paneles solares Espero que les haya gustado Espero que Haya sido Muy fácil Para ustedes Conocer Todo esto Al respecto De los paneles solares El como se fabrican Desde cero El como se unen Las celdas solares Para construir Un panel solar Mis queridos amigos De youtube Solo me queda Más que agradecerles Infinitamente Constantemente Gracias por estar Aquí con nosotros Gracias por suscribirse A este Su canal Greenenergy.solar Ya saben Mi página de facebook Greenenergy.solucionesintegrales Diseño E ingeniería Si quieren paneles solares Llámenme Si estás en tarifa Llámame Si pagas más De 2500 pesos De electricidad Llámenme Mi contacto A través de la página Me mandan inbox Y ahí les doy Los datos correspondientes Solo lo hago Para proteger Los datos de cada quien Bien Por mi parte es todo Me siento Muy contento Espero que este video Les guste Les guste a todos Y que Conociendo un poco más De los paneles solares Ya se animen a comprarlos Gracias Cuiden a los animales Cuiden al planeta Es el único que tenemos Mucho amor Un abrazo para todos ustedes Muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!